Goza la cumbia, Ligio Martínez Deme fue mi negra que era con quien yo contaba Deme fue mi negra que era con quien yo contaba Supiera la pena que dejo en mi corazón Supiera la pena que dejo en mi corazón Regresa negra de mi alma Para que calme mi dolor Regresa negra de mi alma Para que calme mi dolor Regresa negra de mi vida Para que tu cure mi herida Regresa negra de mi vida Para que tu cure mi herida Regresa negra de mi vida Para que tu cure mi herida Se me fue mi negra que era con quien yo contaba Se me fue mi negra que era con quien yo contaba Tuviera la pena que dejó en mi corazón Tuviera la pena que dejó en mi corazón Regresa negra de mi alma, para que calme mi dolor Regresa negra de mi alma, para que calme mi dolor Regresa negra de mi vida, para que tu cure mi herida Regresa negra de mi vida, para que tu cure mi herida ¡Ay, la cura! ¡Ay, qué!